Esperemos, después de este proceso difícil con la cual se va a encontrar tanto Omar en la provincia como Alberto en la Nación, poder gestionar en las distintas áreas, seguramente que siempre hay un amigo en algún ministerio y bueno, y gestionar va a ser una de las cosas que hemos hecho antes y que vamos a seguir haciendo ahora y que es característico en los intendentes, ¿no? Así que sí me veo gestionando esas cosas importantes. En Puerto San Martín la gente hizo caso viendo la realidad en la que viven hoy por hoy. Es que la gente, bueno, no la vas, engañan más con palabreríos, ya lo han demostrado en el departamento, cuando alguien no cumplió a los cuatro años la gente lo votó en contra, ¿no? Vaya el caso, si se quiere, de Fraglio Beltrán. En el caso de Puerto San Martín le vienen dando el apoyo a este gobierno, pero también es porque le hemos hecho cosas, ¿no? ¡Gracias!